¡Suscríbete al canal! Piedras pequeñas Piedras pequeñas Sigo metal Lo dejo si v片as Amor Sonden Cuidadas Ya son without sun Más información www.más.org ¿Está pescando o qué? No, no, lo estoy pescando. No, no, lo estoy pescando. Don Raúl Jaimes llega a ocho capturas con este bagre y se va a meter también en la categoría de mayor peso. De sus niños llega a doce capturas, Felipe Rivera llega a ocho capturas. Cuidado, 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 que esa tiene chusa buena. Don Raúl se saca del décimo lugar. Ah, usted está de diez. Jesús, venga, ponga aquí la tilapia. Freddy, póngame el peso acá para que quede en el video. ¿Están cero? ¿Están cero, cierto? ¿Pauricio? Sí. ¿Pero enfoque todo? 3.25, 3.250. ¿Cuánto? 3.250. Pero me dio 150. ¿6.5? 6.5 libras, nueva, quinta posición. 6.5 libras, nueva, quinta, quinta posición. 7.5 libras, nueva, quinta, 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 quinta,